Mi gente querida, debido al éxito obtenido en esta dinámica que estamos haciendo aquí en el programa de Arrimo de Oremia, yo quiero seguir invitando, por medio de Monjaro Coyolcal, a una persona más. No, 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 pero yo también quiero invitar a una persona. No, pero yo también quiero invitar a alguien más a querer en el programa. No, yo no me puedo quedar atrás, yo también quiero tener invitado. A ver, pues. Bueno, mira, yo quiero hacer el sorteo el 7 de junio. Entonces también vamos a hacer un sorteo el 14 de junio. Y entonces, ¿por qué no también un sorteo el 21 de junio? Pónganse en usados porque mi invitado se sortea el 28 de junio. ¿Y cómo le hay que hacer? Nos esperamos en el restaurante Arrimo de Oremia, de viernes a domingo de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde. Y lo único que tienen que hacer es ir a Arrimo de Oremia, pasarla a Rico, comer delicioso y mandar su ticket de compra a arrimodeboemia.ergofilms.mx. Ya está, ya lo saben. Estamos en Arrimo. De Oremia. Te damos una cita. ¡Alegría! ¡Bienvenidos! ¡El barco musical de mis queridos piratas! ¡Del Morero! ¡Venga bonito! ¡Ánimo!